Blanco, me voy. Estoy harto de estar aquí. ¡Oh! ¿Te va a ir ya? ¿Qué pasa con ti, Blanco? ¿Qué pasa con los ojos? Tienes que me voy a mi casa. Adiós. Encantado de conoceros, pero me voy. ¡Uy, de cómo! Adiós. Hasta luego. ¿Qué más? Estilizado, blanco, sin lana. Sí, la verdad es que sí me gusta, ¿eh? Pero es que no hace un tonto, no tengo nada. Es que yo no... O sea, ya cuando vamos a enseñarle, ya está esperando, ya no es guantarles, o lo que sea es que hay que tomar. ¿Dónde está? No, 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 no.